Vamos con este videito. Hay ciertos videitos que uno no tendría que grabar, ¿ok? Hay ciertos videos que uno siente cierta repulsión de tener que grabarlos y uno los graba casi por necesidades desde el hígado, ¿ok? Y es este uno de esos videos. Entonces, siempre he sabido que YouTube a mí me cierra el scope, el scope quiere decir el espectro, y me ha venido cerrando el espectro hace más o menos, va, no sé, 5 o 6 años que me viene cerrando el espectro. Está bien, no me importa. Hace más o menos 9 meses me cerró el espectro, me dejó en 12%, 15% de mi audiencia. Está bien, no me importa. Yo tengo un mensaje que transmitir, no me importa. Con que me vea el 10, 12% de mi audiencia, yo estoy feliz, ¿ok? Ya transmití mi mensaje. Yo no produzco contenido, yo produzco documentos, ¿ok? Eso es lo mismo, documentos. El tema es que YouTube funciona de tal manera que si tú te comunicas con ellos y les manifiestas que consideras que un video sería una suerte de hate crime, un video odioso, de odio, YouTube lo toma con mucha seriedad, ¿ok? Lo va a revisar, pero antes de revisarlo ya arrastra un prejuicio a propósito del video y tiene la peor intención. Entonces cuando lo revisa, lo revisa bajo la retina del prejuicio y favoreciendo a la persona que ha hecho el reporte, ¿ok? Que me ha reportado, que me ha acusado, que me ha denunciado. No se olviden. El demonio, el enemigo, solamente viene para matar, mentir y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Palabras de Jesús, ¿ok? El demonio siempre busca destruir, el enemigo siempre busca destruir, ¿ok? Este enemigo no es el demonio, seguramente. En mis videos, yo de manera muy elocuente, soy muy locuaz, digo las cosas, digo lo que pienso desde niño, ¿ok? Nunca he querido a los chilenos, nunca los voy a querer, ¿ok? Por varias razones, por varias razones, pero principalmente por su espíritu abyecto y artero, ¿ok? De que le entienda. Que casualmente se manifiesta en estas denuncias que me están haciendo, ¿ok? A Google, Google, a la compañía, que son los propietarios de YouTube, ¿ok? Entonces, yo ya casi no tengo salida, ya cualquier video que publique, por más que el contenido sea interesante, es considerado por Google, por YouTube, un video de odio, un hate crime, ¿ok? Últimamente ya estas denuncias han pasado a mayores, han trascendido de tal manera que YouTube me está cerrando el canal, casi ya me lo está cerrando. Está bien, está bien, hagan lo que ustedes quieran, no importa. A mí no me pueden tumbar, a mí no me pueden tumbar. Ustedes me pueden cerrar este canal, otro canal, todos los canales, te van haciendo una suerte de fade out, ¿ok? Va desapareciendo, poquito a poquito, pero ya lo que me han hecho en la última semana, es producto de varias denuncias que seguramente se hagan agolpado, que se hagan remolinado, entre varios, y me han hecho varias denuncias y ya me están casi cerrando el canal. Está bien, está bien, no importa. Yo tengo un mensaje que transmitir, mi mensaje es sólido, robusto, sé lo que quiero para mi nación y sé las cosas que digo, cuando las digo, las digo, bajo la plataforma de haberme formado académicamente y de entender lo que es esta nación. Todo esto es una mierda. Ahora bien, dicen que las comparaciones son odiosas. Mi viejo está agonizando en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en San Isidro, en Lima, mayor general de la Fuerza Aérea. 40 años de servicio. Mi abuelito murió de capitán a los 31 años en Yurimaguas, transportando provisiones para la tropa en la guerra con el Ecuador. Solamente tenía 31 años. Mi viejo creció sin padre. Y ahora se está despidiendo, ¿ok? Nunca tuvo un padre, loco. Estudió en el Colegio Champañán, en Miraflores. Creció con el Bordo Barredas, ahí en Miraflores, en Atahualpa. Cosa, cosa curiosa. Los chilenos, miren lo que es la inteligencia chilena. Dios mío, pero si son unos zapatos. La fealdad, a veces, no les he dicho... Tenemos la maldición de ser... Dios mío, qué fealdad de esta gente, que veo... No sé qué puede ser tan feo, pero qué fealdad. Qué fealdad de esta gente, que veo... No digo más, no digo más. Miren lo que hace la inteligencia chilena. Así es lo siguiente. Cosa curiosa. Contratan... Así como contrataron un abogado brasilero para hacer la última denuncia contra el Ecuador para poder asistir a Qatar. 2022 Contratan youtubers de otros países que manejen un acento diferente. Miren qué hábiles son estos abyectos santeros chilenos. Miren lo hábiles que son estos, sobre puta. Contratan la inteligencia chilena. Contratan... Escuchen, escuchen. Contratan youtubers que manejen un acento diferente y que de manera etiológica, etimológica, ontológica, inherente e inmanente provengan de esas locaciones, de esas regiones. Es decir, contratan un youtuber mexicano y contratan un youtuber uruguayo. Cruzan los Andes, cruzan el río de la Plata y aterrizan en Montevideo para que promuevan canales de defensa nacional. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué burros que son! ¡Pero tengo un poquito de imaginación! ¡Por Dios! Entonces tienen circulando dos canales. Uno uruguayo y otro mexicano a los que les pagan, por supuesto. Les envían un estipendio o valija diplomática y a los que les entiendan. Esos costos están cubiertos. De modo que tienen dos canales, uno uruguayo y otro mexicano, promoviendo la defensa nacional chilena de manera artera, sucia, abyecta, agresiva y amenazante. Así la promueven en toda Hispanoamérica, incluyendo, además, la Guyana ecuatorial en el África. Claro, no puedes denunciar porque dice este tipo de valor es un acento mexicano. Ahorita por aquí, ahorita por allá. Ahorita Tamaulipas. ¿Cómo lo denuncio? ¿Es mexicano? ¿Cómo denuncio a este hincha de Peñarol? ¿Qué tiene acento uruguayo? ¿Cómo lo denuncio? Hablando sobre la fortaleza de las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Cómo lo denuncio? No lo puedo denunciar, claro. Entonces ahí está el espíritu artero del chileno. Sucios, sucios. Como siempre, toda la vida. Toda la vida. Pero ahí tienen cuatro maldiciones. El país más clasista de Sudamérica. Ese problema no tiene solución. Lógicamente, el que lo entiende, ustedes lo saben, no tiene solución. ¿Qué cosa genera? Caos. Número dos. Le dan mis manitos. Número dos. El país más racista de Sudamérica. Ese problema no tiene solución. ¿Qué cosa genera? Caos. Violencia. Arrebatamiento. Insurgencia. Conspiración. Falta de destino como nación. El que le entienda. El chileno me está escuchando y dice, puta madre, este indiecito la tiene clara. Siempre habla de epistemología. ¿Por qué habla de epistemología? Porque sea la base fundacional de una nación. Si no tienes epistemología, no tienes nada. No puedes construir una nación. Número tres. El chileno. Y gracias a Dios para los peruanos. El borracho. Borracho. Alcohólico. Alcohólico. Se los dice un psicólogo. Yo no he tratado pacientes alcohólicos. He tratado otro tipo de pacientes cuando hice clínica. Yo ya no me dedico a eso. El alcohólico es una enfermedad. Ahí tienes una nación de alcohólicos. De borrachos. Cuarto problema. Todo lo que acabo de decir, sobre todo el apartado primero y el apartado segundo, se traduce en la formación de una plétora de pronunciamientos de corte marxista, comunista, leninista, troxista, régimen castrista. Los mal llamados partidos de izquierda. Que son parte de la cultura del chileno. Que son parte de la cultura del chileno. De la cultura del chileno. Porque tú te puedes quitar muchas cosas. Tú te puedes operar la nariz, las orejas, los ojos, las comisuras de los labios, los pechos. Hasta te puedes colocar una prótesis en el pelo. Puedes hacer muchas cosas. Ah, mira, hay chicas que se ponen almohaditas en los glúteos. Ay, Dios mío. Pero no le puedes hacer una cirugía a tu pensamiento. Tu entendimiento de las cosas siempre será chato. Nació chilena. Chato. Ustedes no tienen un futuro como nación y lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han agolpado, se han reunido y han dicho este indiecito la tiene clara. Este indiecito piensa como nosotros. Este indiecito es el único que entiende toda esta mierda. Nosotros la tenemos clara. Esta gente no la tiene clara, pero este indiecito sí la tiene clara. hay que sacarlo del camino porque si este llega este no es idiota. Este sabe que nosotros somos mucho más fuertes. Este no haría nada. Yo jamás haría nada. Yo no voy a una guerra que estoy seguro que voy a perder. Pero conmigo, conmigo, la cosa cambia. Y los chilenos lo saben. Entonces me están tratando de sacar de YouTube. ¿Para sacar qué? Mi mensaje. Este tiene un mensaje. Pero este indiecito, este indiecito sí entiende de estas cosas. Es el único indiecito que nosotros hemos visto ahí en el norte que entiende de esta mierda. Él sabe lo que dice porque lo que dice es operatividad. Cuando tú al chileno le hablas de operatividad, de funcionalidad y de logística, estás hablando su idioma. El que lea, entienda. Burro de mierda. El que lea, entienda. Y por eso me están sacando. Me están sacando. Está bien, me pueden sacar de YouTube. Yo sé que, además con este video ya me sacan de YouTube. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero les estoy cantando sus verdades. Sáquenme. Sáquenme. Voy a volver con más fuerza. Con más fuerza. Mi mensaje se va a hacer multitudes. Mi mensaje se va a hacer infinito y después eterno. Sáquenme. Sáquenme. Ya, YouTube ya tomó la decisión de sacarme, de sacarme de la plataforma. Está bien. Está bien. No hay ningún problema. Yo tengo la vida hecha. Yo no los necesito. No los necesito. No me pueden echar del país. No me pueden hacer nada. Yo soy ciudadano americano. Este es mi país. No lo pueden hacer. Es un derecho constitucional que tengo en los Estados Unidos y en Norteamérica. Yo soy yanqui. Gringo, ¿no? No pueden. Lo que yo he dicho son miniedades, poquedades, poquedades, comparado a las producciones de la inteligencia chilena a través de un conductor mexicano y de un conductor uruguayo. Dos canales. El que le entienda, búsquenlos en YouTube, los van a encontrar. Son canales, canales promovidos por la inteligencia chilena. Promovidos por la inteligencia chilena. Promovidos por la inteligencia chilena. Me han identificado, me han dicho cuidado con este indiesito. Cuidado con este indiesito. Cuidado. Este es el único que entiende de estas cosas. Este es el único que entiende lo que es anticipar. Este es el único que entiende de estas cosas. Este es el único. No existe otro indiesito que entienda de esta mierda. Más que Miguel. Miguel entiende de esta mierda. Miguel puede parar. A esas fuerzas armadas. Él tiene la capacidad. Hay que sacarlo del camino. ¿Por qué es indiesito? Entiendo. Para los chilenos nosotros somos todos unos indios de mierda. ¿Ok? Que eso quede claro. Mucho orgullo, loco. Mi familia viene de la celda peruana. Allán incas. Chipivos. Yo tengo 10-15% de esa raza. Con mucho orgullo, loco. Mi bisabuelito, don Felipe Donaire, fundó la ciudad de Pucalpa con otros dos o tres fundadores. ¿Ok? No solamente mi bisabuelito. Sobre la hacienda de mis abuelitos se construyó la ciudad de Pucalpa. Así que le entienden. Jodo de escuchar esas cosas. Mala suerte. Así es la vida, loco. Si te tocó, te tocó. Pero a mí lo que me tocó, ¿sabes qué fue lo que me tocó? No una vida privilegiada. Lo que a mí me tocó fue esos deseos de conocer el mundo, esa lujunga, ese frenesí de conocer el mundo. ¿Por qué no quieres la mierda? Olvídense de la facultad. Yo estudié en la mejor facultad de Hispanoamérica, incluyendo las facultades españolas. No existe ni existirá nunca mejor universidad que la Universidad de Belgrano. Javier Millet y yo somos egresados de la Facultad de Belgrano. Estudiamos en las mismas aulas. Mis amigos son sus amigos. Sus amigos son los amigos. Tenemos dos amigos en común. Entre ellos, Diego Santilli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su viejo era presidente de Río. Con Diego hemos salido, nos hemos paseado por todo Buenos Aires hablando barbaridades, chupando. A este hay que sacarlo del camino. A este índecito lo sacamos del camino como sea. Está bien. Está bien. YouTube con este video me saca. Está bien. Pero ¿saben una cosa? No me van a parar. No me van a parar. Y si llevo a la Casa de Pizarro. Defensa nacional primero. Los chilenos lo saben. Defensa nacional primero. Sí, claro, nos va a tomar 25 o 30 años. Pero yo abro el hilo de la madeja. El Perú necesita una persona que entienda de esta mierda. en el Perú existe un término muy interesante. Pichirruchi. Pichirruchi. No esta gente que está llegando a la Casa de Pizarro sin ningún tipo de conocimiento. Yo les hablaba de estas cosas hace mucho tiempo ustedes. Miren lo que pasó. la Federación Rusa tomó Ucrania el grupo Hamas terrorista hizo un ataque súbito al Estado de Israel y esto cada vez se pone peor. Y ustedes piensan que yo estoy jugando a la cocinita. No, no, no. No, no. Ahí está el problema. Y entonces YouTube me está sacando me está sacando de la plataforma. Está bien. ¿Y qué vas a ganar? ¿Por cuánto tiempo? Está bien, me sacan de la plataforma. Ok, está bien. ¿Y qué vas a ganar? Vas a repotenciar tus canales mexicanos y uruguayos. ¿No? Defensa Nacional Chilena y hijos de puta. Hijos de puta. Ay, Dios mío. Si te vas a tirar un pedo, loco, asegúrate que nadie te lo huela. Consejos. Hasta vi un conejo. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga, Nación Peruana.